Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música 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 Voy a cantar suavecito Música Suave, 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 suavecito Que si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Para llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito Para tener por siempre tu amor Ay, así mi vida, así Suavecito, suavecito papá Música Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre Suave, suave, suavecito Recuerdo la lluvia Tuco a la ventana Y un suave murmullo oír Y en esa mañana De tierno capullo Dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro Te vi Tan contento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Extraño tu aliento Que en solo un momento En mi corazón grave Por eso he venido Hasta la montaña Espero tu risa ver Aquí me acompañan Los bosques, la nieve Mi fe Mi fe en ti Mi fe en ti Vuelve a nacer Feliz Feliz nuestro encuentro Aún Aún yo lo siento Como lo iba a imaginar Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto Cómo sigo con este amor Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima mi amor Mariposa que no voló Una flor Una flor que se marchitó Una flor que se marchitó Es el sol por culpa Del hombre que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto Cómo sigo con este amor Y el camino que voy a andar Tiene rosas Tiene rosas y tiene espinas Tiene espinas Lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso soy cual culpa del hombre que me engaño Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres No me vengas con reproches No me vayas a pedir Que te vea esta noche Porque yo no sé mentir Y tendría que decirte Que no quiero verte más Y que me estoy arreglando Pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero No me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos Mal amor, supe ser Fuiste tú, mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Más no soy como tú eres Y yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Más conservo la ilusión Fuiste tú, mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Tratando de ser feliz Más no soy como tú eres Yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Más conservo la ilusión Yo no soy como tú eres Yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Más conservo la ilusión Soy una mosca Que se cayó a la sopa Soy una mosca Que no sabe nada ¿Qué es esto? Es una mosca En mi sopa Hay una mosca Que se cayó a la sopa Hay una mosca Que se puede ahogar Hay una mosca Que se cayó a la sopa Hay una mosca Que se puede ahogar Que vengan todos Incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos Incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca 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 asquerosa y muy peluda La muy fatura ya comienza a aletear ¿Qué haces en mi sopa? ¿Qué haces en mi sopa, mosquita? Es que me andaba paseando Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Que no sabe nada Hay una mosca Que se cayó a la sopa Hay una mosca Que se puede ahogar Hay una mosca Que se cayó a la sopa Hay una mosca Que se puede ahogar Que vengan todos Es una mosca Es una mosca Es una mosca Es una mosca Adiós. Hasta te lloré, cuéntame por qué te dejé partir, es que soy un loco, que aún no sabe vivir. No preguntes más, que yo no lo haré, con quien has estado, o a quien yo besé. Lo importante hoy, es que estoy aquí, y que ya no me iré, nunca más de ti. Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar, que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar. ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo. Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta. Me encanta. Además, te cortaste el pelo. Bueno, es que intenté un cambio complejo, pero quiero que me digas una cosa, realmente, como te portaste. No preguntes más, que yo no lo haré, con quien has estado, o a quien yo besé. Lo importante hoy, es que estoy aquí, y que ya no me iré, nunca más de ti. Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar. Que hay tantas caricias nuevas, que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar. Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar. Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar. Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar. Tú, qué chistoso, que te crees muy superior por tus logros materiales y tus múltiples amantes. Sí, qué tonto. Yo, intentando siempre ser para ti mejor mujer, y mi vida te entregué. Ay, qué tonta. Fui una tonta aferrada siempre esperanzada que tú cambiaras. Fui una tonta aferrada siempre ilusionada. Atada a nada Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Qué tiempo desperdicie a tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregue es el que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregue es el que buscabas Se irá para otra parte Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Qué tiempo desperdicie a tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregue es el que buscabas Que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que nunca pudiste ver Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Que no llame nunca nadie Que no llegue tarde a casa Que nunca pudiste ver que el amor que te entregue es el que buscabas en otra parte Y criticas mis amigos y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Oh, no... No, no, no Te miro, tan alto, tan fuerte, tú siempre tan varonil Deseo, mirarte, tocarte y hacerme todita, todita de ti Y quiero, decirte me gusta tu cuerpo y todo de ti Siento, que muero de ganas de hacerte vibrar, acércate a mí Mío Que sientas tus manos, va a ver que en mi cuerpo cabica la noche Volviéndome loca entre tantas caricias, pasión y derroche Apriétame, amame, hazme sentir, esclava de ti Apriétame, sabes que deseo solo a ti y a nadie más Apriétame Apriétame, bailemos a tu ritmo y tú sabes cómo hacerlo Apriétame Gocemos del calor de toda esta pasión Y hagamos esta noche juntos lo mejor, mi amor Mío Que sientas tus manos, que sientas tus manos mover sin mi cuerpo todita la noche Volviéndome loca entre tantas caricias, pasión y derroche Apriétame, amame, hazme sentir, esclava de ti Apriétame, sabes que deseo solo a ti y a nadie más Apriétame, apriétame, bailemos a tu ritmo y tú sabes cómo hacerlo Apriétame Gocemos del calor de toda esta pasión Y hagamos esta noche juntos lo mejor, mi amor Apriétame, amame, hazme sentir, esclava de ti Apriétame, amame, hazme sentir, esclava de ti Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puedes estar pensando Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fue un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Más información Y de la que te enamorarás Siguiendo con Dios Shämäоссie De la que te enamorarás Y para poder clearing chopa Mark ohne Y para que te enamorarás T ve le T Bureau El otorrinolaricólogo, ólogo Como antes también el geólogo, ólogo Y como luego el logoncólogo, ólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe Radiólogo, ólogo Y a su compadre el entomólogo Ólogo Y acompañados del cardiólogo Ólogo Se fueron a bailar el sol Eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Vamos todos! Eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Ay! Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo Y esto que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Vamos! ¡Vamos! El otorrinolaricólogo, ólogo Ólogo Como antes también el geólogo, ólogo Y como luego el entomólogo, ólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe Radiólogo, ólogo Y a su compadre el entomólogo, ólogo Y acompañados del cardiólogo, ólogo Se fueron a bailar el sol ¡Ay! Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Ay! Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Ay! Y esto que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Ay! Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez Yo comprendo que todo es mejor Nunca más Y daré que el amor que buscaba Tan solo eres tú Con tus ojos color marazón Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos y Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti Confiada Y me siento tan amada Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Sí, esta vez yo te he tenido coraje Solo tú Solo tú Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti Y hoy me entrego a ti Voy a tirar tu cariño al río Voy a tirar tu cariño al río Total jamás me inspiró confianza Al río se va Nunca me supo cubrir del frío Nunca me supo cubrir del frío Nunca me supo dar esperanza Al río se va Al río se va Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Voy a tirar tu cariño al río Ya me cansé de llevarlo encima Me pesa Me pesa tanto que ya no es mío Me pesa tanto que me lastima Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va Al río se va Al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va Al río se va Al río se va Al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va 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 Que todo ha cambiado, se siente mujer Porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso Enferma se siente Que tiene un dolor de cabeza Llorando le miente Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido Y de tanto pensar casi no ha dormido Bueno Hola mi amor, solamente hablé para decirte Que te amo Yo también a ti Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella ahora no tiene más dudas Se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa y se siente amada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada No hace falta saber que me quieres, dímelo, dímelo Te muéstrame tu amor poco a poquito, con un besito, con un besito Te muéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes en el cielo quiero estar, con un besito, con un besito Tómame completamente para ti, mírame que ya no puedo más Poco a poquito, poco a poquito, lléname de besos corazón Con un besito, con un besito, hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo, dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Te muéstrame tu amor poco a poquito Con un besito, con un besito, demuéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Poco a poquito, poco a poquito, lléname de besos corazón Con un besito, con un besito, hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo, no es suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas, hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras, que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida 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 Música ¿De qué te quejas Ramón? ¿De qué te quejas? Le dijo Pancho su compadre tras las rejas Sigue escarbando Ramón sigue escarbando Si quieres verte por las calles caminando Así comienza la historia de dos presos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte señor que nuestras vidas Son de este cuento demasiado parecidas Cariño mío vida de mi vida Alma de mi alma solo escúchame Si ya no me amas para que te quejas Si quieres ser libre solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que ya no me importa, ven y olvídame Si ya no me amas para que te quejas Quieres el divorcio, habla con el juez ¡Saaah! ¡Saaah! Volviendo al cuento mi amor quiero aclarar Que los dos presos no tenían la misma celda En una estaba Ramón rascando el suelo En la otra Pancho solo escuchando sus quejas Cuando Ramón había terminado el hoyo Los cambiaron cada uno a la otra celda Se pudo por el hoyo solo pancho Mientras Ramón de seguro aún se queja Cariño mío vida de mi vida Alma de mi alma solo escúchame Si ya no me amas para que te quejas Si quieres ser libre solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que ya no me importa, ven y olvídame Si ya no me amas para que te quejas Quieres el divorcio, habla con el juez ¡Eso! 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 Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar ni tu aroma Y ni el sonido de tu voz Y si llegara entrar que pasaría Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor 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 ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Y si llegara a entrar ¿qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería ¿Tú qué ganaste con tanta mentira? Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no, no los puedo callar Desde que te vi Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Desde que te vi Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no, no los puedo callar Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi No tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Tú lo tienes que perderte Tú lo tienes que крепて Tú lo tienes quedar Y tú lo tienes que 빛ar Tú lo tienes que Dá Tú lo tienes que cantar Tú lo tienes que perderte Si el soñar contigo es un pecado amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma, sé que no es posible amor Poder contigo estar, estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta, no te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte Y en el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Con ella, yo sé que a mi espalda se miran, se acercan, se rozan, se besan Con ella, yo sé que me engañas Con ella, la puerta se cierra, se esconden del sol de la luna, pasión traicionera Con ella, me vas a perder para siempre porque hoy como nunca yo estoy decidida Tu gastes tu suerte y compraste con esta moneda la fruta prohibida Con ella, con ella, por ella Me vas a perder para siempre porque hoy como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio buscando la vida contigo vivida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a esa Con ella, yo sé que me engañas Con ella, la puerta se cierra, se esconden del sol de la luna, pasión traicionera Con ella, me vas a perder para siempre porque hoy como nunca yo estoy decidida Tu gastes tu suerte y compraste con esta moneda la fruta prohibida Con ella, yo sé que me engañas Con ella, por ella, me vas a perder para siempre porque hoy como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio buscando la vida contigo vivida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a esa Por allá Me vas a perder para siempre porque como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio buscando la vida contigo, mi vida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a esa Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor que aquella flor y tu voz Ahora entiendo, las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde, el diario de los dos Tú pues la llevaré aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre, tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guarde, el diario de los dos Tu voz la llevaré aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre, tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras ¿Por qué no vienes? Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo, las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde, aquella flor guarde, el diario de los dos Tu voz la llevaré aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre, tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guarde, el diario de los dos Tu voz la llevaré aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Yo buscaba el amor, pero el verdadero amor Para dar Lo todo Para dar mi corazón Entregarle mi razón, mi todo Yo busqué tanto el calor Una joya para mí que fuera a mí Tesoro Un sentimiento que llevará a una ilusión Lo vine contra todo en ti, mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricia Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú, tú te amaste mi vida y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor cada día Yo busqué tanto el calor, una joya para mí que fuera a mí Mi tesoro Mi tesoro Yo quiero entregarte mi amor y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor y mi vida Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricia Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor y caricia Yo quiero entregarte mi amor y mi vida Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor y caricia Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor y caricia Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor y caricia Amar no es solamente darse un beso o darse mil caricias Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor y caricia Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor y caricia En las buenas y caricia En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta y lo demás olvidarás Amar es comprender algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así nomás es luchar Si sopla el viento encontrará Y hacer que de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré Y este es el club de las mujeres engañadas Donde la entrada vale Un cuerno ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Gracias! Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Mantenía a escondidas una novia embarazada Y el sueño que tenía por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada De día no quedaba, de noche se escapaba, siempre algo inventaba y por nada se quedaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada De día no quedaba, de noche se escapaba, siempre algo inventaba y por nada se quedaba El dinero para sus gastos, encima me sacaba, ni siquiera hasta la esquina de paseo me llevaba Amenaza que se va a la casa de su hermana Pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Yo soy del club Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ven abrázame, que quiero gritar Es que te quiero tanto, vas a ser papá Y los meses así fueron pasando Te ibas enamorando del de la banca de atrás Compartimos alegrías, tristezas Pero todas tan juntos como no estamos hoy Y escribí en mi banca tu nombre Y hoy tú eres el hombre con el que vivo yo Ahora entiendo por qué al llegar del trabajo Me decías tantas cosas por lo que sucedió Vas a ser papá, voy a ser mamá Su Dios dirá que será, será Ven abrázame, que quiero gritar Es que te quiero tanto, vas a ser papá ¿Sabes? Si es varón, le pondremos Miguel Ah no, si es hombre le pondremos como mi papá Pero si es mujer le pondremos... María María Ah no, si es mujer le pondremos como mi mamá A ver la verdad, de ella Mác no, si es hombre le pondremos como mi mamá Que bueno que se me quitó loco Y al final le dije Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y le dije, y le dije Que me ha contado mucho Entregarle otro hombre Que eso ha sido muy duro No quiero oír su nombre Pero tenía que hacerlo porque Él no me daba con su amor Y que solo me hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo me hacía estremecer En el momento de la pasión Y después que se alejaba Me ignoraba sin razón Y muy triste me quedaba Padeciendo mi dolor Me dolía muy fuerte el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Él siempre había creído Que siempre sería suya Estaba convencido Que solo él me arrulla Y por eso Y por eso Se sentía muy seguro Que por él me moría Que era dueño del mundo Que por él moriría Pero ese fue un malvado error Nunca le dio portarse tan mal Que cuando ya se acaba el amor Todos se llegan a abandonar Pensó que yo iba a sufrir Si buscaba otro amor Y hasta se iba a sonreír Si otro daba el corazón Pero se sintió morir Cuando yo le dije Oh, 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 oh Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Eras tú mi dulce amigo El que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas Todos los juegos de la niñez Festejamos cumpleaños Y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas Los sabías comprender Querido amigo Nada puedo reprochar De acuerdo, no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Cuando salía del colegio Una tarde yo te vi Quise darte una sorpresa Y a tu lado yo corrí Más con una chica Más con una chica tú estabas Alguien que no distinguí Cuando vi que la besabas Como tonta yo huí Querido amigo Querido amigo Nada puedo reprochar De acuerdo, no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Querido amigo Querido amigo Nada puedo reprochar De acuerdo, no es tu era amistad Querido amigo No es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla, canalla Tú que te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Canalla, canalla Y manidoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, ay, ay Pobre de mí Ay, ay, ay Qué tonta fui Sé que te burlaste de mí Sé que te burlaste de mí Sé que nada Sé que nada fui para ti Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Canalla, canalla Tú que te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Canalla, canalla Y validoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, ay, ay Pobre de mí Ay, ay, ay Ay, ay Qué tonta fui Canalla, canalla Tú que burlaste de mí Canalla, canalla Y yo de ti me olvidaré Canalla Juramos amarnos Sí Y protegernos Sí Y respetarnos Sí Yo quiero todo con él 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 Todo empezó O mejor dicho Empezó a terminar Aquella tarde que me sorprendió Su mirada Su mirada escapando de mí Rehuyendo decir Titubeando que somos Que sientes por mí Que soy para ti ¿Qué vas a hacer? Sí Vamos amarnos Amarnos Vamos amarnos No no te queremos Sí Respetarnos Sí Yo quiero todo con él 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 O mejor dicho, empecé a estar sin él, salí con otro, no duermo con él Le dirá lo que me dijo a mí, otra vez repetir Las promesas se olvidan, palabras al fin Que fui para ti, que lo hice bien Juramos amarnos, sí y mintió Y protegernos, sí y mintió Y respetarnos, sí y no cumplió No quiero nada con él, nada con él, nada con él Nada con él Amaneció y alguien distinto a mi vida llegó Viví a la vuelta, salí con él Su mirada no escapa de mí No me dice nada, no promete nada Pero creo que es sincero Y otra vez quiero Vamos amarnos, sí Yo te quiero, sí Y respetarnos, sí Yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él Y vamos amarnos, sí Yo te quiero, sí Yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él, todo con él No sé cuántas veces yo te dije que era lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor No tienes caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz No sé cuántas veces yo te dije que eras lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Ya tengo un nuevo amor, ya tengo un nuevo amor No tiene caso que estés arrepentido Voy a pa' qué, voy a pa' qué Te vas a preocupar por mí Voy a pa' qué, voy a pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Voy a pa' qué, voy a pa' qué Te vas a preocupar por mí Voy a pa' qué, voy a pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz ¡Sí! 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 Si, ya, 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 ya! Cuanto más te quiero Menos te tengo Cuanto más te busco, menos te encuentro Si te doy ternura, tú me pides fuego Si te doy palabras, tú quieres silencio Si te digo blanco, tú me dices negro Si te digo toma, me contestas tengo Si te doy caricias, tú me pides besos Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo Pero por qué será que si te digo adiós, me marcho para siempre Y entonces tú vienes corriendo a buscarme Por miedo a perder, por miedo a perderme Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene Me tomas el tiempo pa' mis sentimientos Yo te digo blanco, tú me dices negro Cuando quiero calma, tú me das tormento Cuando tengo prisa, a ti te sobra el tiempo Y seguimos siempre en un mismo juego Cuanto más ganamos, mucho más perdemos Pero por qué será que si te digo adiós, me marcho para siempre Entonces tú vienes corriendo a buscarme Entonces tú vienes corriendo a buscarme Por miedo a perder, por miedo a perderme Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene Me tomas el tiempo pa' mis sentimientos Yo te digo blanco, tú me dices negro Pero por qué será que si te digo adiós, me marcho para siempre Entonces tú vienes corriendo a buscarme Por qué va a perder, por qué va a perderme Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene Me tomas el tiempo pa' mis sentimientos Yo te digo blanco, tú me dices negro Mi vecino diciéndome que le moviera el pollo Y yo diciéndole vecino, no, no, no Bueno, está bien Estábamos conversando a mi vecino y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando a mi vecino y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Como él estaba ocupado, haciendo yo no sé qué Me pidió que lo ayudara y me dijo ¡Oy, no sé! Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Seguimos conversando, ay que situación, y yo no lo cotorreaba por educación Y seguimos conversando, ay que situación, y yo no lo cotorreaba por educación En eso llegó María, ahí la cosa cambió, porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor, muévame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asador Quedo llorando, porque yo te quise tanto, querido amor, un poco riendo, un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor, es dulce el olvido, después de amar como niños Querido amor, tú sabes la tengo, yo miedo al silencio, recordando los días de ayer Tengo un motivo para llorar Tengo un motivo para llorar, pues agrande en mi pecho la soledad Yo te quiero, te quiero y nada es igual a los días de nuestro ayer Y si quisieras volver acá, yo tendría tanto amor para comenzar Y robarle a la vida, un sueño más, por los días de nuestro ayer Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Yo recuerdo los días de ayer Yo recuerdo los días de ayer Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor, es dulce el olvido, después de amar como niños Querido amor, tú sabes la tengo, yo miedo al silencio, recordando los días de ayer Recordando los días de ayer No me llaman, no me llaman, no me llaman Yo quiero más fiestas hasta que amanezca No quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría Yo quiero bailar, no quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría Yo quiero gozar Fiesta, fiesta 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 No quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría Yo quiero bailar, no quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría Yo voy a bailar Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta Siento de vez en cuando un vacío en mi ser Y aunque lo quiero no lo puedo contener Y es que te siento Y siento mucho lo que ya no pudo ser No volveré a sentir tus manos en mi piel Cuanto lo siento Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuanto lo siento Siento que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú mires hacia atrás Nada te queda Siento que otra persona esté sentada en mi lugar Probablemente junto a ti envejecerá Y eso lo siento Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuanto lo siento Siento que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú mires hacia atrás Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Y eso lo siento Siento que la distancia puede ser gran compañera El juego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar El juego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace vibrar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Estaba bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile, con este ritmo no puede parar Es que la crucia recorre mis velas y poco a poco se entiende Abrázame le pedí, la noche aún no llegó Es nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar Ella sospecha este amor prohibido, que no se puede ignorar Me llena de placer, pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar, que no se engaña a las dos Amor, amor infiel, el que más ama sufre más A quien quiere de las dos, soy solo un juego ocasional Amor, amor, amor infiel De a ratos está conmigo, pero ya sé que no es mío Es en mi vida el momento, que más me siento mujer Después de amarme sin prejuicio, se disfraza de Señor y vuelve allá Me llena de placer, pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar, que no se engaña a las dos Amor, amor infiel, el que más ama sufre más A quien quiere de las dos, soy solo un juego ocasional Amor, amor, amor infiel Me llena de placer, pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar, que no se engaña a las dos Amor, amor infiel, el que más ama sufre más A quien quiere de las dos, soy solo un juego ocasional Me llena de placer, pero no puedo evitar Amor, amor infiel, el que más ama sufre más Acelerados, espérate un poquito por favor Espérate que ya estemos casados Después lo que tú quieras corazón Aunque me importa poco lo que digan Prefiero contener la sensación Que al fin y al cabo faltan pocos días Para decirte órale mi amor Tururú, 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 es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar Que quieres tú, tururú A veces te pareces una fiera No te aceleres tanto, cálmate Que yo no soy ni quiero ser de piedra Cariño, no me quieras convencer Aunque me importa poco lo que digan Prefiero contener la sensación Que al fin y al cabo faltan pocos días Para decirte, órale mi amor Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar Que quieres tú, tururú Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar Que quieres, tururú Es lo que quieres tú, tururú, tururú No lo vas a negar, tururú, tururú Es lo que quieres tú, lo sé por tu mirar Y tu forma de amar Que quieres, tururú ¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba Y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía Y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que tú, tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad ni me mirabas Y yo lloraba Y yo lloraba Más sabes lo que ha pasado Hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas Así que búscate Otra presa No te vuelvo rico No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Amor, amor 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 Amor